SQCS Noticias La información, el análisis y la opinión del acontecer de Quintana Roo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estos son los titulares. El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 estará listo en un plazo de 10 veces. A través de la firma de convenio de colaboración entre el sistema quintanarruense de comunicación social y el Tribunal de Justicia Administrativa, se pretende establecer alianzas importantes en materia de comunicación. Eso fue lo que ocurrió. 20 mujeres afectadas por el cáncer serán beneficiadas con la jornada de cirugías de reconstrucción mamaria. Y para recuperar y restablecer las condiciones ecológicas de los arrecifes, el gobernador Carlos Joaquín dio el banderazo de salida para la siembra de 3.000 colonias de corales en el arrecife Garrafón en Isla Mujeres. Y en Bacalá la empresa europea invertirá 200 millones de pesos para la producción de pellet biocombustible que podría sustituir al carbón. Ya suman 43 el número de pescadores descompesionados por la captura de langosta en esta temporada 2019. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya es jueves 29 de agosto de 2019 y les saludo desde las instalaciones centrales del sistema quintanarruense de comunicación social aquí en Chetumal, la capital de Quintana Roo. Yo soy Leni Prado y tendré el enorme privilegio de llevarles ese recorrido informativo por lo más importante que se ha generado hoy en Quintana Roo. Y cuando son las 8 de la noche con 2 minutos iniciamos con la información. Mire, en un lapso de 10 meses estará listo el C5, un moderno edificio que contará con tecnología de punta para brindar mayor seguridad a la población, lo adelantó el gobernador Carlos Joaquín. El C5 ya inició su construcción, a la par de la instalación de las cámaras. Hemos iniciado también ya la construcción del C5. Yo espero que en alrededor de 8 a 9 a 10 meses esté ya concluido. Tiene todos los adelantos tecnológicos que se requieren y espero que sea de mucha utilidad para los temas de vigilancia en materia tecnológica que mucho ayudarán seguramente a la sociedad. Y al sistema quintanarruense de comunicación social y el Tribunal de Justicia Administrativa suscribieron hoy un convenio de colaboración para la difusión de programas televisivos y radiofónicos en beneficio de los ciudadanos. Este jueves la directora del Sistema Quintanarruense de Comunicación Social, Marta Silva Martínez, y el magistrado del Tribunal de Justicia Alternativa de Quintana Roo, Alfredo Cuellar Lavar, suscribieron un convenio interinstitucional. Con dicho convenio, el Sistema Quintanarruense de Comunicación Social se compromete a promover en sus estaciones de radio y en televisión abierta los programas y acciones en materia de justicia administrativa para hacerlas accesibles a los ciudadanos y a su vez, el Tribunal de Justicia Alternativa brindará a personal del SQCS capacitación en la materia. Nuestra acción y nuestra misión precisamente es dar a conocer a la ciudadanía los beneficios que trae la administración y en este caso el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que ello pues da a conocer precisamente los beneficios que da el Tribunal, tanto a los que trabajamos en el sistema como lo más importante es a la sociedad en general. Esta oportunidad y este convenio que me parece muy noble y que al final refuerza este compromiso y que nos consideramos honrados de que nos puedan apoyar en una difusión de esa naturaleza para nosotros. El Tribunal necesita estar cerca de la ciudadanía y a través, creo, de esos mecanismos podemos facilitar eso siempre en beneficio de los alcances de la salud de Canarro. En la firma del acuerdo estuvieron presentes los representantes legales de ambas instancias. Y en Cancún las 20 mujeres serán beneficiadas con la campaña de reconstrucción mamaria gratuita que lleva a cabo la Secretaría Estatal de Salud y la Fundación Carisma. El costo de cada operación en hospitales privados oscila entre 300 y 500 mil pesos. Por segundo año consecutivo la Secretaría de Salud en coordinación con la Fundación Carisma llevarán a cabo la campaña de reconstrucción mamaria que beneficia a 20 mujeres. 13 de ellas son candidatas a un implante como parte del programa de restauración de imagen corporal. Las 7 restantes son nuevas pacientes que se someterán a las primeras cirugías de reconstrucción. Del total de las beneficiadas, 8 son de Cancún, una de Playa del Carmen, 10 de Chetumal y una de Bacalar. La Secretaría de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, dio a conocer que en la primera edición se benefició a 13 mujeres y se encuentran por lo menos en lista de espera 30 y 40 más. Debo decir que el trabajo que también hemos realizado con Carisma ha sido fundamental. Es un trabajo que gracias a Dios lo hemos hecho desde hace un poquito más de dos años y hemos tenido la oportunidad de cristalizar todos los esfuerzos. Las estrategias que nos han presentado nos han permitido favorecer la reconstrucción hoy día de estas 20 mujeres. Nos gustaría que no hubiera tantas reconstrucciones. Nos gustaría más hacer detecciones oportunas y hacer tratamientos menos agresivos para las pacientes. Añadió que en esta jornada de cirugías estarán participando alrededor de 50 personas entre cirujanos estéticos, reconstructivos, anestesiólogos, enfermeras y demás personal médico. El costo promedio de este tipo de cirugías en hospitales privados oscila entre los 300 mil a 500 mil pesos por persona. Y en más temas de salud, pero no tan agradables, aquí en la capital del estado, un pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social se puso una playera que confeccionó con todas las recetas médicas que no le ha surtido para su tratamiento de diabetes la clínica. Hizo responsable de su salud al delegado del IMSS. Un pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social se vistió con las recetas médicas que no le han surtido en la clínica de la ciudad de Chetumal. José Manuel Salgado Valencia relató que desde hace cuatro meses le han negado los medicamentos para el tratamiento de su diabetes debido a una venganza del personal al que ha evidenciado en la supuesta venta de los medicamentos. Y hay otra cosa peor, te hacen todo cansado para que tú no regreses a buscar tus medicinas y ellos están vendiendo las medicinas, sí, porque las medicinas no hay. ¿Vemos que cortan unas recetas? Son las que no me quieren surtir. Esas medicinas son las que no me dan para el dolor, no me dan para la intoxicación, no me dan para mi diabetes. No me quieren surtir. Es venganza de ellos. Hace cuatro años me hicieron lo mismo. José Manuel Salgado Valencia precisó que es derechohabiente del IMSS desde 1975 y jubilado con un 25% de su pensión desde hace dos años a consecuencia de una lesión en la espalda, pero que el Seguro Social no le ha querido surtir sus medicamentos para el dolor y la insulina para la diabetes, esto como represalia a las protestas que ha realizado por la violación a su derecho al servicio médico. El derechohabiente aclaró que esta no es la primera ocasión que le niegan los medicamentos, lo que lo obligó hace cuatro años también a realizar una manifestación y a interponer una demanda contra las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y así en toda la República Mexicana sabemos de los casos de niños con cáncer que tampoco se les ha proporcionado la medicación correspondiente y es que vaya que se ha puesto muy difícil, muy complicado el tema de la salud en nuestro país. Y miren lo que ocurrió en Cozumel, una mujer denunció a su propio hijo, lo hizo por sospecha de robo de varias partes de motocicleta, las cuales aparecieron extrañamente en el patio de su vivienda. Al llegar las autoridades confirmaron las sospechas de la madre, las piezas tenían reporte de robo. Recupera la Policía Ministerial de Cozumel con el apoyo de la Guardia Nacional aproximadamente parte de 12 motocicletas en el patio trasero de una vivienda ubicada en la 40 avenida con calle 23 de la colonia San Miguel 1. La propietaria del inmueble, una mujer de la tercera edad, denunció que su hijo se dedicaba a la reparación de motocicletas presuntamente robadas. En consecuencia, las autoridades efectuaron el operativo para la recuperación de lo que queda de los vehículos, informó el comandante de la Policía Ministerial en Cozumel, Armando Pérez Pérez. Se encontraron aproximadamente 12 motocicletas, las cuales algunas tienen placas, algunas ya están todas desmasteladas. Por ese acto se solicitó la presencia de peritos, policías con capacidades para procesar y se inició una carpeta de investigación por el delito de robo. Se inicia la carpeta de investigación, se siguen haciendo los actos de investigación, es decir, identificar los números de las motocicletas, informarle a las víctimas, medicionales que ya las encontramos. Esos nos sirven para hacer datos de prueba para poder llegar a una audiencia y puedan sacar una orden de aprehensión contra la persona que es señalada. El comandante indicó que el presunto delincuente está totalmente identificado y se espera que en cuanto esté listo el expediente, cuenten con la orden de aprehensión para fincarle responsabilidades. Mientras tanto, informarán a los dueños de las motocicletas para que pasen por las partes que aún quedan de ellas y ratifiquen sus denuncias. Vámonos ahora con la información nacional. Dos marineros filipinos están entre las 29 personas muertas por ataque al bar Carballo Blanco, Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz. La Fiscalía General del Estado informó que marineros fueron identificados como Nathaniel A. Alindan y Brian G. Barrón. Horas antes habían desembarcado del buque petrolero Caribe Liza con bandera de Inglaterra, el cual atracó en la terminal marítima de Pajaritos. Policías federales protestaron este jueves frente a la Comisión Nacional de Seguridad y bloquearon ambos sentidos del anillo periférico a la altura de la colonia Jardines del Pedregal, la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Se trata de alrededor de 100 policías quienes participan en la protesta y bloquean también los carriles laterales del periférico. Rechazan participar en la Guardia Nacional. Y la Procuraduría Capitalina inició una carpeta de investigación luego del hallazgo de una cabeza de cerdo sobre una manta con amenazas al director de seguridad de los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México, Pablo López Jaramillo. Y entre los 13 integrantes de la tropa del infierno perteneciente al cártel del noreste abatidos el pasado martes por un grupo de la policía de Tamaulipas en Nuevo Laredo está Juanito Pistola, quien tenía solamente 16 años de edad. Y la película Roma del mexicano Alfonso Cuarón ha sido elegida como la mejor del año 2019 por los integrantes de la Federación Internacional de Críticos de Cine, un premio que será entregado durante la gala de inauguración del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en su edición número 67. Vámonos ahora con la información internacional. Según las mediaciones internacionales, julio fue el mes más caluroso registrado en el planeta en los últimos 140 años, lo que ha reducido el hielo del mar en el Ártico y la Antártida a mínimos históricos. El huracán Dorian se aleja de Puerto Rico y sigue fortaleciéndose en las cálidas aguas del Caribe rumbo a Florida, en Estados Unidos, a donde podría llegar como un peligroso ciclón de categoría mayor el fin de semana, informó este jueves el Centro Nacional de Huracanes. Luego de 15 días navegando por el Atlántico, la activista sueca de 16 años de edad Greta Thunberg llegó a Nueva York, donde participará en una cumbre sobre el cambio climático. Greta y sus compañeros de travesía evitaron hacer el traslado en avión para no contribuir con la emisión de 8 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. La NASA ha dicho que África es un continente en llamas, donde están al menos el 70% de los 10.000 incendios que arden en todo el mundo en un promedio de agosto. La Agencia Espacial dice que el número es más o menos el mismo un año tras otro. La reina Isabel II aprobó formalmente la petición del primer ministro británico Boris Johnson de suspender el periodo de sesiones del Parlamento a partir de la segunda semana de septiembre. El Consejo Privado de la Jefa de Estado del Reino Unido indicó en un comunicado que las cámaras quedarán prorrogadas, no antes del lunes 9 de septiembre y no después del jueves 12 de septiembre hasta el 14 de octubre. 8 de la noche con 14 minutos, momento de una pausa, regresamos enseguida. Si te pudieses comunicar como las ballenas, podrías hablar en Barcelona y te escucharían en Berlín. Sin usar teléfonos, pueden ser escuchadas a 1.600 kilómetros de distancia. A que no lo sabías. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no me las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990. CNDH. El poder de la gente. Protocolo Alba Quintana Roo. Se solicita de su colaboración para localizar a Daira Valentina Lozada Cupul. Edad, 2 años. Fecha de los hechos, 3 de julio del 2019. Sexo femenino, nacionalidad mexicana, cabello negro, lacio, largo, color de ojos, café, oscuros, medianos. Labios medianos, boca pequeña. Como señas particulares, tiene una cicatriz en el pómulo izquierdo. Estatura 80 centímetros. Peso 17 kilogramos. Complexión mediana. Tez morena clara. La última vez que se vio fue el día 3 de julio del 2019 en su domicilio, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en compañía de su madre, Dianely Guadalupe Cupulco Huo, por lo que se presume pudiera ser víctima de algún delito. Para proporcionar información, favor de comunicarse a los siguientes números. A los teléfonos 998-881-7150, extensión 2500, o a los teléfonos 9982-759900, 9981-4842-85 y 9981-551466. Por su colaboración, muchas gracias. Existen momentos en los que no podemos callar. Hoy, gracias al PAN, la ley de paridad es un hecho. No daremos un paso atrás para defender nuestros derechos. Y la libertad de nuestro país. Somos mujeres de acción. Y te invitamos a formar parte de esta causa. A favor de la libertad de emprender y de crecer como país. Llegó la hora de que mujeres de acción como tú, tomen su lugar en el PAN. PAN, 80 años de acción por México. El reflejo de nuestra sociedad en un solo lugar. Moda, eventos especialistas y mucho más. Mujeres, de lunes a viernes, 6.30 de la tarde. Y recuerden que somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Conozca la vida del campo de Quintana Roo. Con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal. En Visión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez. Les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva. Los lunes a las 4 de la tarde tienen una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. Escalac de pescadores. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. 8 de la noche con 18 minutos. Continuamos con la información. Mira, hoy se dio el banderazo de nicho de la siembra masiva de 3.000 corales de 11 especies en el arrecife Garrafón de Isla Mujeres. La meta de producir 265.000 es para el 2020. El evento estuvo presidido por el gobernador Carlos Joaquín. La siembra masiva de 3.100 piezas de coral en la zona de Garrafón en Isla Mujeres constituirá un paso más para la preservación del medio ambiente y de sus riquezas naturales, destacó el gobernador del estado, Carlos Joaquín, al dar el banderazo de inicio de los trabajos. El jefe del Ejecutivo señaló que los arrecifes coralinos son el principal capital natural generado de riqueza para el estado, pero se encuentra en riesgo por muchos factores, principalmente por las actividades humanas. Expuso que la meta es sembrar 20.000 corales en el mes, 48.000 en el año y lograr los 265.000 en los seis años. Y para cumplir con este programa se invertirán 12 millones de pesos. Por ello me da mucho gusto dar inicio a esta siembra de los más de 9.000 corales producidos en los laboratorios de CRIAP dentro del programa de restauración de arrecifes, con los cuales se han atendido nueve sitios de arrecifes impactados. El arrecife del Garrafón, un lugar emblemático del turismo, será el décimo nicho que estaremos atendiendo con la participación de los voluntarios que hoy nos acompañan. Asimismo, señaló que a través de lina pesca abarcarán toda la línea costera. Afirmó que el crecimiento del estado debe de ir de la mano con la conservación del medio ambiente, promoviendo y ejecutando acciones encaminadas a su cuidado y sobre todo a expandir el conocimiento del mismo. A unos cuantos meses para que termine el año, la zona federal marítimo terrestre registra 80% de avance en la recaudación, pero hay confianza en que los contribuyentes morosos, propietarios de condominios, cumplan en tiempo y forma con sus responsabilidades fiscales, lo señala el titular de su organismo. Estamos superando por mucho la recaudación que se venía en las administraciones pasadas. Estoy hablando que ya vamos más o menos a un 80% de la meta de recaudación, quedándonos tres meses. Lo que significa que sí, estoy seguro que vamos a estar por lo menos unos 7 o 8 millones arriba de la recaudación. En Bacalar, Empresa Europea invertirá 200 millones de pesos para la producción de un biocombustible que ya se utiliza en ese continente. Bacalar será beneficiado con la implementación de un proyecto para producir una sustancia que podría sustituir al carbón y lo más interesante, cuidará el medio ambiente, además de las personas que la utilizarán. Luis Chimal Balán, presidente del comisario de Elegido Bacalar, anunció que serán más de 200 millones de pesos que invertirá en la empresa europea que ya visualizó este municipio que es rico en la materia que se necesita para su elaboración. Es una empresa que viene de Europa, que viene, este, y hay unos estudios aquí en nuestro ejido de Bacalar, donde hay que aprovechar todos los residuos de maderas que han pasado anteriormente, tanto en ciclones, en incendios. Entonces, hay un tipo de producción que se llama, perdón, un tipo de química que se está preparando, se está elaborando, que se llama pellets. Los combustibles de pellets son biocombustibles hechos de materia orgánica comprimida o biomasa. Estos se pueden hacer de cualquiera de las cinco categorías generales de biomasa, desechos industriales y coproductos, desechos de alimentos, residuos agrícolas, cultivos energéticos y este último que es lo que regularmente ya se produce en Europa, madera virgen o desechos de madera. Es una empresa que viene y piensa poner sus fábricas de ese producto aquí en Elegido Bacalar. Solicitaron al ejido, hicieron los estudios para ver si se les da la autorización para que ellos puedan hacer los proyectos. Entonces ya la asamblea autorizó que hagan los proyectos, hagan los estudios y tal parece que las fábricas se van a hacer aquí en nuestro ejido. Siempre y cuando que también, como es suficiente la derrama de combustible que se va a necesitar para dicha empresa, no solo nosotros el ejido Bacalar va a abastecer con esos residuos, también van a estar los ejidos de Novec, Petacab, Asil, todos los ejidos aledaños de nosotros. El representante de este núcleo agrario dijo que dicho proyecto será una importante derrama económica para el municipio y sus habitantes, ya que la materia prima abunda en la zona, pues derivado de los fenómenos meteorológicos que han azotado a Bacalar, muchos de estos aún están tiradas en gran parte del ejido Bacalar. Es como un tipo píldora, entonces esa píldora lo van a necesitar para hacer juego, entonces lo venden por kilos y entonces ahí nada más lo ponen en su juego, donde va a hacer su juego, ahí lo prendes con un cerillo y ese te va dando el juego, te va dando lumbre y cuando puedes cocinar, calentar agua y de todo, sin tanto humo, sin tanto desperdicio de leña y no hay contaminación. Y la Fundación de Parques y Museos de Cozumel convocó a la 34ta Jornada de Limpieza Internacional de Playas el 21 de septiembre próximo a partir de las 7 de la mañana en el malecón de la isla en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas. Los interesados pueden registrarse en el Centro de Conservación y Educación Ambiental de Cozumel en la 65 avenida de la zona industrial. El año pasado se recolectaron 300 kilogramos de diversos artículos como jeringas, taparroscas, trozos de unicel, calzado, plástico PET, cuerdas, plástico duro, botellas, tenedores y cucharas. En todo el mundo participaron 504 mil 583 voluntarios en 112 países, quienes recolectaron más de 8 mil toneladas de desechos sólidos, lo que equivale a 13 millones 804 mil 398 objetos en más de 24 mil kilómetros de costa. Y el Movimiento Puerto Morelos Sustentable denunció a través de redes sociales que el proyecto de FAEPS continúa causando estragos ambientales y a pesar de las demandas interpuestas desde mayo ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las obras continúan su marcha. Pareciera que hay complacencia de las autoridades. Desde mayo de este año, el Movimiento Puerto Morelos Sustentable denunció ante la Profepa la construcción irregular del proyecto habitacional de FAEPS. Argumentó el desbordamiento de acuífero, desplazando 200 metros cúbicos de arena y virtiendo más de 600 mil litros de agua contaminada al Parque Nacional Arrecife. La edificación de 72 condominios con solo 30 cajones de estacionamiento, realizado en una zona sin vialidad adecuada ni drenaje, en donde se demandarían 30 mil litros de agua diaria, además de modificación irregular de cambio de uso de suelo e incremento de densidad habitacional pasando de cuatro niveles a siete. Sin embargo, los motivos no fueron suficientes para dicha instancia federal. Esto lo dio a conocer la representante del Movimiento Guadalupe Velázquez Solimán. Se hizo una extensión de la denuncia el 14 de junio, que fue cuando hubo el vertimiento este hacia el mar por el desbordamiento del acuífero. Son más de 600 mil litros y se desplazaron aproximadamente 200 metros cúbicos de arena y esa agua que se vertió al mar era una agua de mezcla, tanto del acuífero profundo como agua salada, como aguas contaminadas por heces fecales, ya que esa zona no tiene drenaje y la gente vive ahí desde hace más de 15 años. Y en más información destaca la secretaria estatal de salud Alejandra Aguirre Crespo las acciones de prevención que se han implementado para prevenir el cáncer en mujeres y que ubican a Quintana Roo en el lugar número 28 con menor número de muertes por esta enfermedad. Sobre el cáncer de mama puedo decirles que en Quintana Roo hemos fortalecido la difusión de la prevención de este padecimiento. Muchas mujeres acuden a las instalaciones médicas a realizarse sus mastografías. En gran medida informadas y motivadas por los medios de comunicación. Ustedes, medios de comunicación, representan un papel fundamental y con mucho gusto les informo que el día de hoy en Quintana Roo se encuentra en el lugar número 28 a nivel nacional con el menor número de fallecimientos por esta enfermedad. En Cozumer, jóvenes empresarios llevarán a cabo el proyecto Coparmex Escucha. Es con el propósito de detectar a niños con problemas auditivos y brindarles apoyo para su atención médica. La meta es ubicar a 200 infantes con ese tipo de afectación. Por medio del programa Coparmex Escucha, que se llevará a cabo del 6 al 7 de septiembre, habrá pruebas de tamizaje y odometría en el Centro de Rehabilitación Integral de Cozumel en forma gratuita a niños y niñas en edad escolar. Participan la Fundación Sonorum, la Fundación Manos y Voces, explicó Andrea Martel del Bui, integrante de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Confederación Patronal de México en Cozumel. Estos niños están siendo filtrados a través de maestras que pudieron detectar problemas en niños dentro de las aulas escolares, específicamente maestras USAER, USAER, disculpa, Fundación Sonorum, viene desde Mérida a cargo del doctor Renato. Él trae todo el material y el personal que se requerirá para realizar el tamiz auditivo y audiometrías para poder hacer un diagnosis. Se calcula que en promedio el 10% de la población infantil tiene un problema auditivo. De allí el interés de atender a los infantes, por lo que se comenzará con las tareas de detección de casos y posteriormente buscarán los canales para que los pequeños reciban los aparatos auditivos para lograr una mejor calidad de vida y aprendizaje en las aulas. Y autoridades de salud de Isla Mujeres hacen un llamado a padres de familia a verificar que las cartillas de vacunación de sus hijos cuenten con el esquema completo de inmunización, incluyendo la dosis contra el sarampión. Después de los brotes del sarampión en el estado de Quintana Roo, aunque estos casos fueron importados, la directora del Hospital Comunitario de Isla Mujeres, la doctora Leili Guadalupe Osorio Mares, invita a la prevención de los niños ahora que han iniciado las clases en este polo vacacional, señalando que en este nosocomio se tiene abasto suficiente de vacunas para evitar ser contagiado. Escuchemos a la titular del Hospital Comunitario. Pues más que nada para invitar a la comunidad isleña a que revisen las cartillas de sus niños, sobre todo ahora que ya empezaron las clases. Es muy importante que estén al día en las cartillas, puesto que existen riesgos de contagios en las escuelas. En realidad, la enfermedad del sarampión es una enfermedad que ahorita no hay un brote epidémico como tal, ni que nos preocupara en cuanto a que hay muchos casos. Se han tenido cuatro casos apenas en el estado de Quintana Roo, pero han sido casos importados, han sido pacientes que han tenido contacto directo con turistas y en realidad en Isla Mujeres no hemos tenido en lo que va de este brote ningún caso. Lo importante es solicitarle a las madres de familia que revisen la cartilla de vacunación y de acuerdo a la edad de sus niños, vean que tengan todo el esquema completo, ya que esto sería la mejor medida de prevención y así evitar ser contagiado, terminó diciendo la doctora. Y llega a 43 el número de pescadores descompresionados por la captura de langosta en esta temporada 2019. La vida de los pescadores prendería de un hilo, ya que existe la seria amenaza de cerrarles la cámara hiperbálica. Suman ya 43 pescadores descompresionados en la temporada de captura de langosta 2019. Cifra alarmante entre los trabajadores de la mar, debido a que apenas va tan solo un mes de la temporada y la cifra va creciendo cada vez más, señaló Rosenberg Dutzulo Ochoa, encargado de la cámara hiperbálica de Isla Mujeres. Escuchemos al encargado de esta cámara. Hasta el momento tenemos 43 descompresionados, de los cuales los últimos fueron de la cooperativa Caribe y ayer uno de la Macaxi. Sí, claro, aún estamos, un mes tenemos, de julio a agosto, que está iniciando lo que es la temporada. El problema crece más, ya que existe una amenaza de parte del patronato de la cámara hiperbálica de cerrar la atención, debido a que algunas cooperativas de pescadores no cumplen con sus cuotas. 8.31 minutos, una pausa, regresamos. El escáner del código de barras escanea los espacios en blanco. El blanco refleja la luz mientras que el negro la absorbe, así que la información que llega es la que devuelve los espacios entre las barras. A que no lo sabías. Fortalecemos la cultura de bienestar animal. En julio de 2017 se reinstaló el Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención y Bienestar de los Animales. Este órgano trabaja de forma coordinada con las demás instituciones gubernamentales, estatales, municipales, profesionistas en la materia y grupos de la sociedad civil, con la finalidad de impulsar el bienestar, protección y trato digno a los animales. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría de Protección al Ambiente. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Felipe Carrillo Puerto, nos puedes ver en el canal 4.1 de Televisión Digital y Maya Cable, además en los sistemas de cable de las comunidades de Señor, Chumjujú y Tijosuco. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. La radio y televisión de los quintanarroenses. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo, muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del Estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. 8 de la noche con 34 minutos. Y mire rumbo al tercer informe de gobierno de Carlos Joaquín. Hoy hablamos de finanzas públicas durante el primer año de trabajo. La agencia Fitch Ratings ratificó la calificación W con perspectiva estable, dadas las condiciones financieras en las que se encontraba Quintana Roo en septiembre de 2016, lo que se traducía en un elevado riesgo de incumplimiento de las obligaciones de pago. Las primeras acciones del gobierno de Carlos Joaquín eran las de atender este riesgo latente y derivado del buen manejo de las finanzas públicas, se obtuvo una mejoría en la calificación del emisor o subnacional. De tal manera que el 28 de febrero del 2017, la calificadora Standard & Poor's Global ratificó la calificación de BBB y mejoró la perspectiva de negativa a estable. En el primer año de gobierno, el Estado ocupaba la posición 22 en el Índice de Transparencia y Disponibilidad Fiscal de las entidades federativas. En menos de 12 meses mejoró su posición ocupando la décimo tercera. Se elaboró el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con una amplia participación social, incluyendo en sus líneas de acción la mayoría de las 1.224 propuestas ciudadanas que se recibieron. Con el objetivo de apoyar la economía familiar, se otorgaron estímulos fiscales a diversos sectores de la población en los primeros meses del 2017, en materia de registro civil, control vehicular, registro público y con donación de adeudos fiscales a contribuyentes del régimen de pequeños contribuyentes, para atenuar el impacto del alza a las gasolinas y la inestabilidad del peso frente al dólar. El total de beneficiados por estas acciones sumaron 76.786 quintanarroenses. Vámonos a otros temas en esta noche. Mire, la Fiscalía General del Estado registra el mayor número de demandas ante derechos humanos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana, Romarco Antonio Toj Ewan, declaró que la Fiscalía General del Estado es una de las entidades que acumula mayor número de quejas a nivel estatal. Tenemos a la Fiscalía en uno de los tres primeros lugares, desgraciadamente, sin embargo, en cuanto a números, tenemos un aproximado de 300 quejas a nivel estatal sobre el tema global de acceso a la justicia, de decisiones arbitrarias y finalmente el trato cruel e inhumano y degradado. En relación al tema de dilación de justicia, manifestó que existe una instancia que revisa los casos y periódicamente se trata de llegar a acuerdos que beneficien a las partes agraviadas. Y cada mes hacemos un trabajo de unión de expedientes y en lo que respecta a dilación y negligencia, poder trabajarlo para poder llegar a dos vías, una en la conciliatoria o la mediadora y finalmente que podamos atender lo más pronto la reparación y traer el daño sin llegar a la recomendación, porque es lo que busca la gente. Señaló a las víctimas del delito que se quejan de dilación en la impartición de justicia, les interesa más una reparación del daño que lograr una recomendación para la institución. Y la Procuraduría del Trabajo tiene la misión de proteger los derechos de los trabajadores con servicios de asesoría, conciliación y representación legal, afirma Aurelia Coyoc, auxiliar de la dependencia en Cantón Ilquín. Porque aquí en esta oficina se brinda asesoría en lo que respecta a problemas laborales como con el patrón y el trabajador para que ellos lleguen a un acuerdo conciliatorio para que no tengan problemas. Entonces aquí se hace un consenso con cada uno de patrón y trabajador y que lleguen a un buen término para la legislación de cada uno de ellos. Y este sábado los chetomaleños podrán disfrutar del programa musical Resurgiendo Notas en el Tiempo a cargo de la Banda de Música del Gobierno del Estado y la Orquesta de la Escuela Estatal de Música. La directora del Instituto de la Cultura y las Artes, Jacqueline Estrada Peña, acompañada del Oficial Mayor de Gobierno del Estado, Manuela Lamilla Ceballos, dio a conocer que este sábado 31 de agosto se efectuará la presentación musical denominada Resurgiendo Notas en el Tiempo, un ensamble entre la Banda de Música del Estado y la Orquesta de la Escuela Estatal de Música. Se trata de la fusión de 31 músicos con varios años de experiencia y 34 estudiantes destacados y su director que interpretarán un amplio repertorio de clásicos del rock de reconocidas bandas internacionales como Viva la Vida, de Grupo Coldplay, Oye Cómo Va, de Tito Fuentes, Europa, de Carlos Santana, así como un medley de los Beatles, entre otros. Jacqueline Estrada invitó a todos los chetomaleños a disfrutar de este ensamble que conjuga la experiencia y la juventud de la Banda de Música del Estado de la Orquesta de la Escuela de Música. En esta ocasión, pues es muy interesante el que podamos, entre diferentes dependencias de gobierno, poder hacer este trabajo de colaboración, específicamente en el tema de cultura, en el que además siempre Oficialía Mayor está con una actividad de rescatar valores, de rescatar identidad. Por su parte, el Oficial Mayor Manuel Alamilla Ceballos resaltó que esta presentación es una de tantas acciones instruidas por el Gobernador Carlos Joaquín para fomentar la unión familiar y el sentido de comunidad. Ha sido una gran apuesta del Gobernador Carlos Joaquín el poder hacer eventos que rescaten la identidad, que apuesten por la recuperación y el fortalecimiento del sentido social, que podamos ofrecer a la comunidad espacios de convivencia, espacios que nos permitan vernos, disfrutar, salir de nuestras casas, pero sobre todo generar comunidad. Los maestros Benjamín Mata Ortiz, encargado de la Banda de Música del Gobierno del Estado, y Arnold Folcruz Camacho, encargado de la Escuela Estatal de Música, expresaron que se trata de la primera presentación entre ambos grupos en la que han trabajado largo tiempo para ofrecer un concierto de calidad a los asistentes. La cita es este sábado 31 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Minerva. La entrada es totalmente gratuita. Y urgen acciones para fomentar la cultura maya entre las nuevas generaciones, ya que los jóvenes no muestran interés de continuar con las tradiciones ancestrales. Actualmente la lengua maya atraviesa por una situación de riesgo, por lo que si no se trabaja en su preservación, corre el riesgo de perderse, estimó Gaspar Maglar Canul, cronista vitalicio de Cantún Ilquín. Sin lengua no hay cultura. Eso es algo que van pegados de la mano, tanto la lengua como la cultura. Y la única manera de fortalecerlo es también que los que somos no dejemos de practicarlo, ni dejemos de hablar nuestra lengua, ni dejemos de practicar nuestra cultura. Inicia el DIF Quintana Roo el proceso de credencialización de personas con discapacidad que operan mototaxis. Es con la finalidad de apoyarlos en su regularización ante el Instituto de Movilidad, anunció la directora general del organismo, María Elba Carranza Aguirre. Ahorita estamos credencializando y dándoles unos certificados de discapacidad a un grupo de mototaxistas de aquí de Cancún para que ellos ya puedan empezar a regularizarse. y sí estamos trabajando mucho para la inclusión. Vamos a regularizar, bueno, no es regularizar, es meterlos dentro de un padrón para que ellos a su vez puedan empezar a regularizarse con la dirección de movilidad. El representante del Club Rotario del Sur-Sureste visita Cozumel y queda maravillado con los trabajos que se realizan en el Centro de Atención Múltiple de Jóvenes con Discapacidad. El gobernador del Distrito 4195 de Rotario International, que comprende toda la región del sur-sureste del país, Igor Lenín Peniche Ruiz, supervisó el trabajo que ha realizado el Club Rotario de Cozumel en el Centro de Atención Múltiple Laboral. Este camp recibe a más de 45 jóvenes que aprenden computación, repostería, manualidades, entre otras actividades. Luego de una muestra de las habilidades de los jóvenes de cómputo, el visitante señaló que el Club Rotario ha hecho un buen trabajo, a la vez que dijo que los estudiantes podrían ser empleados eficientes, por lo que exhortó a los empresarios a darse la oportunidad de incluir en sus empresas a estos jóvenes que tienen la capacidad de hacer un trabajo ejemplar. Las personas con capacidades diferentes tienen la habilidad de poder trabajar en cualquier ámbito. Es que nada más las empresas le perdamos el miedo a incluir a esas personas. Esas personas son tan valiosas como los que tenemos habilidades regulares y sin embargo, cuando se sabe determinar exactamente el puesto de trabajo para estas personas con capacidades diferentes, son excelentes trabajadores comprometidos, puntuales. El Rotario dijo que actualmente las empresas que están dentro del programa de inclusión laboral reciben diversos beneficios fiscales por tener un poco de humanidad, al incluir a jóvenes con discapacidad en sus negocios, lo que a su vez les permite ser reconocidas como empresas socialmente responsables. Y el DIF municipal de José María Morelos atiende dos casos de menores de edad en condiciones de vulnerabilidad, a quienes busca restituir sus derechos a la educación, salud y alimentación. El bienestar de niños, niñas y adolescentes es una de las más altas prioridades para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. De ahí que, desde el primer día de la actual administración, se haya realizado un diagnóstico sobre la situación de niños que se han detectado en indigencia, manifestó la presidenta de la institución Aranza Pérez Alcocer. Es nuestro trabajo velar por los niños, porque ellos estén bien, porque reciben educación, que de hecho tenemos ahorita varios casos, ya se está trabajando en ello, para ver de qué forma nosotros, como DIF, podemos intervenir ya sea legalmente para proteger a estos niños y restituir sus derechos. Sobre el tema, el delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, Rodolfo Blanco Carrillo, manifestó que actualmente trabajan en el rescate de pequeños que habían sido despojados de sus derechos elementales. Efectivamente, hay un caso vigente de dos niños que tenemos, los cuales ya estamos trabajando sobre eso, tenemos puesto trabajo social, estamos haciendo la investigación para la restitución de derechos, inclusive nos estamos coordinando con Sipina para poder restituir los derechos, poderles dar educación, salud y todo lo que un niño y niña necesita. O sea, como DIF, estamos haciendo... Ambos resaltaron que padres que, por incumplimiento de obligaciones familiares, hayan provocado que los menores estén en condición de calle o indigencia, por ende, no asistan a la escuela ni reciban servicios de salud, estén carentes de calzado y vestido, pueden incluso ser sancionados legalmente. Y en Felipe Carrillo Puerto, un voraz incendio consumió en su totalidad la palapa que una familia utiliza para la matanza de pollos que luego venden en un local comercial. El incendio se reportó a las 15.50 horas de este jueves en la calle 66B entre 47 y 45 en la colonia Juan Bautista Vega. Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Comisión Nacional de Emergencias, Protección Civil Municipal y decenas de curiosos para ayudar a apagar el fuego que se presentó, afortunadamente, en el lugar no había nadie. 8 con 45 minutos, una pausa. Volvemos. Los humanos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, pero no podemos entrenar para dormir menos, aunque este dato te dejará sin dormir. Es imposible imaginar un nuevo color. El trabajo infantil es toda actividad física, mental, social o moralmente perjudicial o dañina que obstaculiza e impide a las niñas, niños y adolescentes el derecho a la educación. No lo toleres, no lo fomentes, no lo ignores. Denúncialo al 089. Este es un mensaje de la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. El número de emergencia 911 es único y gratuito. Ha sido homologado en todo el país para la atención y auxilio en forma eficaz y oportuna de casos urgentes de seguridad y salud. El 911 es fácil de memorizar. Recuerda, el 911 es el número de llamadas de emergencia. Gobierno del Estado. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del Estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. ¿Eres fanático de la cultura asiática? Entonces no te puedes perder con Gaku no Shinzo, el programa que trae para ti, anime, videojuegos, J-pop, K-pop y mucho más. Yo soy Yuri y nos vemos todos los viernes a las 6 de las tardes. Somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro y esto es Inter. Y puedes disfrutarlo todos los martes de 9 a 10 de la noche. Ya te la sabes, somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1 Oyea. Felipe Carrillo Puerto. Aquí late el corazón de la zona maya. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Continuamos desde la capital del Estado. El Ayuntamiento de Otompe Blanco ofreció a 20 trabajadores administrativos el curso de capacitación en primeros auxilios en su etapa inicial. La estrategia es cumplir con los objetivos del programa de instrucción en materia de primeros auxilios diseñado para preparar al personal de las diversas dependencias del Ayuntamiento y contribuir a salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Y el Instituto Quintana Roo de la Mujer capacitó también a personal femenino del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con el proyecto de transversalidad 2019. En el curso se abordaron los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y sexuales de los hombres y mujeres. Cabe señalar que el Instituto Quintana Roo de la Mujer brinda la capacitación como una herramienta estratégica y un medio para llevar a cabo la transformación individual y colectiva hacia la igualdad de género. Y este año por medio del programa Capacitando Juntos y otros más, el gobierno de Quintana Roo ha atendido a más de 30 mil ciudadanos quintanarroenses con cursos que fomentan el autoempleo y la capacitación. Más de 30 mil personas de toda la entidad han sido beneficiadas con algunos de los cursos que ofrece el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo. Así lo informó su director general, Carlos Mario Uxosa. Explicó que mediante el programa de gobierno denominado Capacitando Juntos partieron cursos de forma gratuita a 7 mil habitantes de diversas colonias y localidades en el municipio de Otompe Blanco, tan solo en el mes de julio, los cuales se suman a otras 11 mil personas atendidas anteriormente por la institución, entre estos numerosos servidores públicos que acuden a recibir igual de forma gratuita capacitaciones en materia administrativa. Ha sido muy interesante, muy copiosa la participación. Ya son más de 6 mil personas que atendemos como parte de funcionarios públicos que pertenecen al gobierno del estado. Me parece que ha habido una buena coordinación por parte de Oficialía Mayor con el instituto. Porque sí estamos atendiendo casi más del 50% de servidores públicos en diferentes temas de capacitación. Recordó que en la zona norte donde prevalece la actividad turística, el ICCATRO imparte cursos a trabajadores del sector gastronómico y hotelero en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen. Vámonos ahora con la cotización del dólar. No da tregua al peso que acumula seis bajas consecutivas. La moneda mexicana retrocedió este jueves golpeada por un billete verde que alcanzó un máximo no visto desde el 15 de mayo de 2017. Para este jueves, 28 de agosto, el precio del dólar en los principales bancos cierre en 19.43 a la compra y se vende en 20.46. El dólar beliceño cierre el día en 9.99 pesos. El euro lo encontramos en 22.28 en las casas de cambio. En el caso de los combustibles, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, en promedio la gasolina magna se vende en 19.94 pesos por litro. La gasolina premium se encuentra en 21.19, mientras el precio del diésel lo encontramos hasta en 21.48. Vámonos ahora desde la red. En su cuenta de Twitter, el gobernador Carlos Joaquina se alusiona al inicio del programa de conservación de los arrecifes. Dijo así, hoy dimos un paso contundente en la conservación de nuestros arrecifes con el inicio de la siembra masiva de corales en el Parque Nacional de Isla Mujeres. Ese es el décimo sitio que atendemos con el programa de restauración de arrecifes del gobierno de Quintana Roo, Semacro, Ina, Pesca. Y desde la red, la Secretaría de Educación de Quintana Roo publicó en su cuenta oficial de Twitter las actividades que tuvieron alumnos quintanarroenses en la Ciudad de México. La delegación de Quintana Roo, conformada por los 14 alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, OSI participó junto con las representaciones de todo el país en un convivio que encabezó el presidente López Obrador en evento celebrado en la SEP. Y desde la red, el presidente municipal Tulum, Víctor Mastá, dijo lo siguiente, los invito a celebrar esas fiestas patrias con mucha diversión y buena música este 15 de septiembre. Río Roma se presentará en la Expo Feria Tulum y dará el grito junto con todos los habitantes y visitantes de nuestro municipio. La entrada será gratuita, contigo hacemos más, lo dijo Víctor Mastá. Y hoy le presentamos una imagen que se ha vuelto viral en las redes sociales con motivo del reciente regreso a clases. El maestro Carlos Rodríguez, también conocido en Twitter como El Profe Chido, compartió una publicación en la que muestra cómo recibió a sus alumnos en el primer día de clases con una decoración que ve usted en pantalla, una decoración en su salón inspirada en un nivel de Super Mario Bros. Para aquellos que gustan de los videojuegos, ahí estamos viendo justamente la imagen. El objetivo de este maestro fue hacer más llevadero y menos pesado el primer día de clases, inspirando a sus alumnos con una temática de un clásico de los videojuegos. Mencionó que si algo ha aprendido de los videojuegos es a superar obstáculos. Miles de usuarios reconocieron el trabajo y dedicación del Profe Chido, quien continuamente sorprende e inculca mensajes de motivación a sus alumnos para que además de que los apliquen en sus hogares y el ir a clases no sea todo un martirio. Vemos algunas de las fotografías que también ha subido a sus cuentas sociales y esto es parte de lo que él regala a sus alumnos para motivarlos en el salón de clases. Si por lo menos la cuarta parte de los maestros de nuestro país fueran así de chidos, ahí estamos viendo justamente, seguramente la educación de nuestros niños sería otra cosa y es que él siempre fomentando esta unión, participación y que la escuela sea pues un lugar agradable para todos los que a ella concurren. Son las 8 con 54 minutos y ya nos vamos. Le agradezco mucho que nos haya acompañado y le recuerdo mañana a las 6 de la mañana por radio, Rocio Cano de 6 a 7 de la mañana. De 7 a 9, Ramiro Esperanza, Isabel González por radio y televisión. Y yo, pues yo lo espero aquí a las 8 de la noche. Ya lo sabe, tenemos una cita puntuales. Gracias. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!